Hola, soy Lili. Y siempre todo el mundo me ha dicho que tengo una piel divina. Pero últimamente me he visto unas líneas y grietas y una hinchazón debajo de mis ojos por las mañanas que no me gustan. Me contaron que hay un producto que en 60 segundos te lo aplicas y todo desaparece. Eso me haría muy, muy feliz. Aunque yo soy un poco escéptica y creo que cualquiera lo estaría, pero tengo los dedos cruzados para que esto funcione. Ojalá. Lili no está sola. Creo que somos escépticos con los productos. Pero la buena noticia es que hemos experimentado los resultados en 60 segundos, ¿cierto, Ford? Y todos los escépticos, miren, lo pondré por debajo de tus ojos. Una capa delgada, así. Es así de fácil. Ahora actuarás sorprendentemente debajo de los ojos y aplicaré un poco aquí, donde están estas líneas de expresión. Y miren eso. Vamos a ver cómo todas desaparecen. Lo puedes personalizar, lo aplicas donde tú quieras y en donde más lo necesites para recuperar tu autoestima en tan solo 60 segundos. Veamos aquí. Se notan las líneas que Lili tiene debajo de los ojos. Un poco por aquí y otras por aquí. Y cuando pellizco su piel, se ve seca y agrietada. Sí. En este lado, en cambio, observen. No se arruga, se ve humectado y firme. ¡Ugh, vaya! Parece como si fueras 20 años más joven. ¡Es asombroso! Y Forbes, esto es porque cuando aplicas, imita tu propia piel. Crea otra capa que da la ilusión de una piel más joven, más firme y más suave al instante. Bueno, terminaron los 60 segundos. Quiero que vean un lado de la cara de Lili y... ¡Mmm! ¿Qué edad tiene? Y en cambio, ahora tenemos una piel más suave, joven y sin arrugas. ¡Wow! De inmediato tiene otra edad, sé que puedes verlo. ¿Como cuál lado te gustaría que luciera tu rostro? Bueno... Es una solución en 60 segundos que ahora puedes probar en casa. Lili, ¿te gustaría mirarte en el espejo para ver lo que vemos? Lo que ven ustedes en vivo. Gracias. Da la vuelta. ¡Dios mío! No puedo creerlo. Me veo 20 años más joven. Este lado de la cara está más suave y las arrugas ya no las veo. No están. Es increíble. Estoy muy feliz. No lo creía. Y estoy feliz. Quiero más en la cara. Mira cómo Lili cambió de tener arrugas y bolsitas a tener una apariencia hermosa, suave y juvenil. ¿Estás lista para más buenas noticias? ¡Claro! Además de la solución de 60 segundos, está compuesto de dos moléculas patentadas que te darán beneficios progresivos con el tiempo. ¿Y eso qué significa? Que en solo 60 segundos, igual que Lili, notarás que esas líneas y arrugas desaparecen. Las bolsas desaparecen y las ojeras se aclaran. Pero imagina, cuatro semanas, día tras día, vas mejorando, mejorando y mejorando. Yo tengo mejores noticias. Solo por tiempo limitado, compras una y te damos la segunda gratis. ¿Qué estás esperando? Aprovecha esta oferta 2x1 ahora.